¡Vamos, por favor! ¡Asesinaron a Mijos! ¡Vamos a hablar después! Estoy de acuerdo con el celebrado de los papás, pero... ¡Vamos a hablar después! Esta gente está manchada con la sangre de Mijos porque lo mataron en el hotel y ustedes no pueden... ¡No pueden! Seguido así como imaginaban. ¡No, vos no me vas a explicar el dolor que tengo como padre! ¡No me lo vas a explicar jamás! ¡Asesinaron a Mijos en el hotel! ¡No, no, no me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Justicia, por favor! ¡Justicia, por favor! ¡Justicia, por favor! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Me lo mataron a Mijos en el hotel! ¡Agrupación!